Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy veremos la aplicación de la vacuna BCG. La dosis es de 0.1 mililitro. La vía y sitio de aplicación es por vía intradérmica en el brazo derecho. La administración por vía intradérmica es la introducción dentro de la dermis de una cantidad mínima de 0.01 mililitro a 0.1 mililitro de un producto que será absorbido en forma lenta y local. En la administración intradérmica se introduce la aguja sobre el plano de la piel en ángulo de 15 grados, con el bisel de la aguja hacia arriba. Y en la aplicación de la vacuna BCG se aplica en 0.1 mililitro de la vacuna por vía intradérmica. Muy bien, una vez que hemos identificado correctamente a nuestro paciente, le explicamos al familiar el procedimiento. Los cuidados que se deben de tener para la correcta cicatrización después de la vacunación, realizamos nuestra correcta higiene de manos, preparamos nuestro material y también el biológico o la vacuna y realizamos nuevamente nuestra higiene de manos antes de realizar la aplicación. Pueden pedirle al familiar que siente al paciente en sus piernas y recargue la cara del pequeño en su pecho para evitar que salpique accidentalmente la vacuna en su cara. En el caso del lactante, se puede aplicar la vacuna en brazos de la persona responsable de su cuidado. Debemos de descubrir el brazo derecho y solicitar al familiar que sujete el brazo para impedir el movimiento. Ahora bien, una técnica que pueden emplear para disminuir el movimiento es acostando al paciente en decúbito lateral izquierdo, envolviendo las extremidades del paciente con su misma sábana, ya sea que tengan una a la mano o le pidan una al familiar. Únicamente necesitamos descubrir el brazo derecho. Es recomendable mantener la mano del paciente inmovilizada con la misma sábana y también le podemos pedir al familiar o algún compañero, si es el caso, que nos ayude a inmovilizar la mano del paciente. Sin embargo, en algunas ocasiones tendrán que realizarlo ustedes solos y el tip de la sábana les puede ayudar. Realizaremos la antisepsia en el brazo de nuestro paciente. Antes de realizar la antisepsia, debemos de retirarle siempre el exceso de alcohol a nuestra toronda. Y después de realizar la antisepsia, en la piel del paciente debemos de esperar a que el alcohol se volatilice completamente. Después de realizar la antisepsia, se estira la piel con el dedo índice y pulgar, dejando un poco libres las falanges distales para poder sujetar la aguja. Al mismo tiempo en que estiramos la piel, presionamos un poco hacia abajo con nuestros dedos para minimizar el movimiento del brazo del paciente. Incluso podemos recargar la palma de nuestra mano para evitar movimientos bruscos. Van a introducir el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo aproximado de 15 grados. Debe ser de manera superficial. Es decir, que la aguja debe ser visible a través de la piel. Después de introducir el bisel de la aguja, van a sujetar perfectamente su aguja y jeringa, elevando ligeramente y con cuidado la aguja hacia arriba. Deben de realizarlo con mucho cuidado, de forma lenta y continua. Sentirán una resistencia en la jeringa. Por ello deben de realizarlo sujetando muy muy bien la jeringa. Es muy importante la comunicación con el familiar del paciente recién nacido durante todo el proceso para la aplicación de la vacuna. El hecho de que desinformación clara desde un principio les permitirá comprender mejor el procedimiento y te será de mayor ayuda, desde la inmovilización del recién nacido, que es punto clave para lograr la aplicación de la vacuna con éxito. Esto les generará la confianza y tendrán mayor seguridad para poderte ayudar, ya que en la gran mayoría de casos no conocen el procedimiento, están nerviosos y posiblemente asustados. Sobre todo cuando el pacientito comienza a moverse demasiado y comienza a llorar. En ese momento la mamá o el papá llegan a soltar al bebé sin darse cuenta, y por ende podría complicar la aplicación de la vacuna. Y aunque no lo crean, hay muchos bebés que no lloran, solo hacen un ligero quejido y es todo. Aunque claro, es muy normal que lloren, ya que no deja de ser un procedimiento invasivo e incómodo para el paciente. Por eso considero muy importante la preparación mental para el familiar antes de iniciar el procedimiento. Una vez que hemos terminado de aplicar toda la vacuna, vamos a retirar la aguja con mucho cuidado. En este punto, ya con la pápula formada, ya no volvemos a colocar una torunda con alcohol. Ya no se frota ni mucho menos se presiona, ya que esto podría afectar la pápula y también se vería afectada la cicatrización. Y al concluir el procedimiento, realizamos la correcta higiene de manos. Algo muy importante que se le debe de explicar y recordar a los familiares es que después de la aplicación no se debe de presionar la pápula, ya que en algunas ocasiones suelen envolverlos y cargarlos sobre el bracito derecho del paciente, recibiendo la presión y la fricción de la ropa o de la cobija, incluso el peso del bebé. Y esto además de causarle molestias al paciente, puede dañar la pápula. Les dejo también en mi canal el video sobre las fases de la cicatrización de la vacuna BSG y los cuidados que se deben de realizar después de la aplicación. Nos vemos en un próximo video.